3 4 4 5 6 7 9 9 10 12 13 ¡Ajá! ¡No, que estoy viendo una pelota ahí! ¡Fuera chica! Una persona muerta que le he matado que está ahí haciendo ruedas, ¿an visto? ¡Mándame una foto! ¡Está mandando! Acabé de morir a ver si está, tío. ¡Ay, qué bueno! ¡No, que se domina, tío! ¿Dónde se va ahora? ¡No! ¡No! ¿Por qué? Te esperan, te esperan en el aeropuerto. Te esperan en el aeropuerto, ¿verdad? Aunque vayas andando, te esperan en el aeropuerto. ¡Jajaja! Madre de Dios, espérate. Sí, 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 te espero en el aeropuerto, tío. Es que es la zona más cercana. Aunque tardes un poco, pero se va.